Regresar a mi pego, por el camino llego Reposar mis pasos y empezar de nuevo Regresar a casa, por regresar mi auto Volver a pasarte y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Regresar a mi pego, por el camino llego Regresar a mi pego, por el camino llego Regresar a mi pego, por regresar mi auto Volver a pasarte y empezar de nuevo Volver a pasarte y empezar de nuevo Regresar a mi pego, por regresar mi auto 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 Regresar a mi pego, por regresar mi auto